Con los cuestionamientos del Recreo Vía 2013, que se planteó en la última sesión de Consejo Extraordinaria en la Comuna Provincial y que bajó a comisión por las dudas de los gastos ocupados en la conocida Ciclo Vía 2012. Hemos ya nuevamente invitado a todos los regidores con otro documento formal, con el plazo que corresponde, 24 horas para una sesión extraordinaria y solamente han asistido a esta sesión la regidora Corine Flores, el regidor Basagre, el regidor Nelio Vilca y la regidora Lourdes Juan Capaz y todos los miembros de la Comisión de Educación que hemos estado. Los demás regidores no han asistido, entiendo que por algunos motivos también personales. Y ahí nuevamente hemos tratado punto por punto todos los gastos, sobre todo en la parte presupuestal, que corresponde a la Ciclo Vía del año 2012. Se han aclarado rubro por rubro, todos los participantes han absuelto todas sus dudas. Y el segundo punto ha sido levantar las observaciones que había hecho la regidora Corine Flores. Y bueno, considerando nosotros los regidores somos fiscalizadores, nosotros no podemos indicar, hágase esto, hágase lo otro, pero sí podemos hacer recomendaciones para mejorar el trabajo este año. Y así se hizo, hemos hecho algunas recomendaciones que se van a tomar en cuenta. Y el día de mañana tenemos Comisión de Educación y ya estaremos tomando la decisión final para que este expediente vuelva al Consejo. Y ya el Consejo decida si se aprueba o desaprueba, es la potestad del Consejo. La regidora provincial indica que este no es un presupuesto ostentoso para la recreo vía, a pesar que sobrepasa el cuarto de millón de soles. Florinel de Escobar señaló que este programa es una política de Estado. Lo que quiero dejar claro aquí es que este programa es política del Estado, a través del Ministerio de Salud, y nosotros canalizamos a través de incentivos. La municipalidad canaliza que se ejecute este programa, que va a beneficiar a toda la población, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Y con los aportes que ayer el día han hecho, pues ya el Consejo tomará su decisión final. También se ha estado, yo creo que malinformando a la población de que este es un proyecto millonario. No es así, eso es falso. Este proyecto tiene una inversión para este año de 254 mil, nada más. De estos 254 mil, ha quedado un saldo de 84 mil, que corresponde al presupuesto del año pasado, que está pasando. Por lo que un promedio de solo de 160 mil se va a ocupar de los incentivos que corresponden al año 2013. La regidora indicó que en la reunión con sus similares y los funcionarios municipales, se informó sobre los gastos que tendrá este recreo vía, para la adquisición de materiales para cada una de las actividades a desarrollar. Ayer ya se expuso también, a veces nosotros los regidores cuando no conocemos bien el programa y todas las actividades a realizar, a veces pensamos que por qué se compra el toldo, que por qué el banner. Ayer ya han explicado los funcionarios, ¿no? Cuál es el motivo de comprar los toldos, porque son tantas actividades, ya nosotros tenemos un equipamiento, sin embargo se va a seguir comprando, digamos, equipamiento, materiales, pero los que faltan, nada más. No se está duplicando, y ayer se ha aclarado esa situación. No necesitamos, por ejemplo, más toldos para cubrir con el problema de los rayos X. La población necesita también tener este toldo en el cual pueda participar. Entonces eso ya ayer se ha aclarado muy bien. Pero es el tipo de adquisición. Así es, incluso hay, según las actividades, ¿no? En algunos casos ya tenemos, por ejemplo, para algunas actividades ya, por ejemplo, sillas, mesas, equipos, micrófonos, pero no abastece para las otras actividades, porque son actividades que se realizan en forma paralela, ¿no? Un equipo, si tenemos dos equipos, dos equipos funcionan, pero necesitamos otros dos de repente para las otras actividades. Entonces, ayer se ha demostrado en la exposición, actividad por actividad. Actividad, por ejemplo, vamos a suponer, este, a ver, karate, ¿no? Se necesita tal indumentaria o tal equipamiento. Entonces, si se tiene, ahí se explicó, tenemos esto para esta actividad. O sea, lo que falta es que se ha puesto en otra columna y se ha especificado. Solo esto se va a comprar porque ya se tiene lo otro. Eso ya se ha aclarado, actividad por actividad. Acá no se está duplicando este, digamos, este material o equipamiento, ¿no? Lo que se está comprando es para cumplir los objetivos, las metas de cada una de las actividades. Eso ya ayer se ha detallado, ¿no?